Amigas y vecinos de Catepec, les invito con mucho gusto para que me acompañen este 23 de octubre en punto de las 11.30 junto al mercado de fraccionamiento Villa de Guadalupe-Jalostó, donde he de rendir informe de actividades legislativas y de gestión social. Porque rendir es dar cuentas al pueblo. Gracias y espero me acompañes. No faltes, me va a dar mucho gusto poderte saludar.